Dios, nuestra meta, prioridad máxima, Colosenses 1, 15 al 18, y ya hemos escrito esto, ¿no? Timogénito, cabeza, resucitar. Ya, la palabra primero implica una prioridad. Investiga los siguientes versículos para ver nuestra prioridad. Lo primero, según la Biblia. Ya, vamos a investigar entonces los versículos. Mateo 6, 33, Marcos 12, 28 al 30, Apocalipsis 22, 13. Vamos a mirar. A ver. Muestra mi Biblia. Biblia, Biblia. ¿Quiénes pueden leer? Vamos a pedir que lean. A ver. A ver, a ver, a quién. Alexis todavía no ha participado. Alexis. Ya, Pastor, Mateo, capítulo 6, verso 33, ¿verdad? De memoria. Poner sus ojos en las cosas de arriba, si me equivoco. A ver. Dice así, Mateo, capítulo 6, verso 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Más buscar primeramente, ¿no? Primeramente el reino de Dios y su justicia, pues, así es. Hay que buscar primero lo primero. Los demás. Viene por añadidura. ¿Cuántos lo creen esto? Amén, Pastor. A ver. Les cuento algo. A ver. Les cuento. Un señor se encuentra con otro señor. Y este señor le dice, oye, le he visto a tu mujer entrando a un hotel. Está poniendo los cachos, pe. No, mi mujer es fiel. No, de verdad. Yo le he visto, pe. Y entonces este hombre le cree y va a casa y lo agarra a su mujer a golpes. Le pega. Al fulano me ha dicho que te ha visto y todo, ¿no? Y entonces la mujer le dice, no, mi amor, yo te soy fiel. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Por qué le crees a él? Ay, yo le creo a él y fa, de nuevo, más golpe. Y finalmente, vamos, le dice la mujer. ¿Quién te ha dicho? A ver, vamos. A ver, dime mi cara. No, sobró, pero me haba. Él es mi amigo, ¿no? Ya le había golpeado y todo. Miren, lo que yo quiero decir es acá. Le crean al diablo más que a la palabra de Dios. Crean. Esto es bíblico. Es de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, justicia. Las demás cosas vienen por. Pero, ¿qué es lo que buscamos primero? La plata. Buscamos solucionar a nuestra manera, nuestra forma. Pero no estamos buscando de todo corazón al reino de Dios y su justicia. Busquemos lo que el rey quiere y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y familias. ¿Ven? ¿Ven? Ya no le crean al diablo. El diablo es mentiroso. Hace pelear, ¿no? Hace pelear el diablo. No, ya le he dicho de broma, dice de broma, ya le metió su golpe. Bien. Según Lucas, a ver, no, faltaba, faltaba este Marcos 12, 28 al 30. Vamos, vamos. Marcos 12, Marcos 12, 28 al 30. Vamos. Acercando a uno de los escribas que los había oído disfrutar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén, Pastor. Y el segundo es. Gracias. Miren ahí. Está en la pantalla. Corazón, alma, mente y fuerzas. Amarás al Señor. Para medir la temperatura hay un termómetro. Y ahora ni, no hay de ponerlo en el sobaco o debajo de la lengua. Ahora te señalan a la frente y automáticamente te dice cuánto de temperatura tienes, ¿no? Cómo ha aumentado la tecnología, la ciencia, ¿no? Y el termómetro para nosotros los cristianos es, ¿cuánto estamos amando? Tenemos que preguntarnos y responder, ¿estoy amando al Señor con todo mi corazón, alma, mente, fuerzas? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes llegan 15 minutos antes del culto a la iglesia? ¿Cuántos de minutos llegan tarde? No solamente decir, sí, lo amo. Hay que con hechos. Pregúntense, ¿ya? Vean. Si están amando al Señor con todo corazón, alma, mente y fuerzas. No es fácil, ¿verdad? O si es. Pero cuando se propone uno. Bueno, esta es una clase de pastoral de la familia. Bueno, es que espere el profesor David, este, yo sigo acá chambeando, sigo, ¿no? Pero si usted tiene un compromiso, ya sabe, debe organizarse, estar ahí, atento, de estar con, inclusive en su cámara prendida, ¿no? Son cosas que nos dicen, ¿cómo está mi corazón ante Dios? Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Muy bien. El primero y el último. Excelente, ¿no? Entonces, lo primero, según la Biblia. Interesante, ¿no? Todos estos versículos. Ya. Por eso a los chicos le decimos, si te enamoras de él y ves que ese chico o esa chica ama a Dios sobre todas las cosas, primero a Dios. Si ama a Dios, si ama a Dios, te va a amar a ti. Pero si no ama a Dios, ¿cómo va a amarte a ti? Su prioridad. Bien. Vamos a Lucas, capítulo 9, capítulo 9, versículo 59. ¿Cuáles son algunas cosas que uno puede querer hacer primero antes de seguir a Cristo? Acá, acá, acá es para escribir. A ver, participen. Voy a escribir yo. Seguirle. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, ¿quién puede leer primeramente? Vamos, Pablo, les ameta. ¿No has leído todavía tú? La parte de arriba, pastor, de Lucas. Lucas 9, 59 a 62. Puedes leer. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjeme que primero vaya a enterar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjeme que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino. No es apto para el reino de Dios. Muy bien, gracias. A ver, ahora sí, vamos a escribir acá. ¿Qué dice Alexis? ¿Cuáles son algunas cosas que uno puede querer hacer primero antes de seguir a Cristo? Según el texto, primeramente. No, no la escucho bien, pastor. ¿Está fallando mi internet o qué pasó? A ver, escúchenme de nuevo. Confírmenme otros. ¿Soy yo o es el pastor? Bueno, si está, se escucha bien, pastor. A ver, entonces, Alexis, tu internet, ¿ah? Ya, ya, la pregunta es, según la lectura, ¿qué cosas uno puede querer hacer antes de seguir a Cristo? ¿Este, ir con la familia o estar con la familia y enterrar? ¿Qué significa enterrar a la familia? Al parro, ¿no? Bueno, quizás poder cumplir con la familia primero, por así decirlo. ¿Por qué debe estar con la familia? Claro, ellos están justificando, dice, cuando ya muera mi papá y lo entierre, recién voy a servirte al Señor. Otros dicen, cuando yo, acá yo vi a un hermano que es ex-policía ahorita, ¿no? Dice, cuando él estaba en el servicio, decía, cuando me jubile voy a dedicar mi vida todo al Señor. Claro. Pero, y ha terminado, se ha jubilado y no está como uno piensa, pues, ¿no? No, todavía tengo hijas, tengo que buscar a otro lado, hacer esto, ¿no? Y así. ¿La otra parte cuál era? ¿A mí pasó? Sí. Bueno, hice texto, sí, sígueme, le dije, Señor, déjame que vaya a entrar a mi padre. Déjame que los muertos entierren a los muertos y tú ve, anuncie el reino de los cielos. Déjame que me despida primero a los que están en mi casa. ¿Y qué quiere decirnos ahí? Allá. Este, primero, bueno, quizás yo lo podría entender que sería ir con las personas que uno conoce, ¿no? Ir a mi casa primero, conversar, o si estén de acuerdo, algo así, ¿no? O ver si es que apoyan lo mismo que yo creo y si no fuese así, no, 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 no sería Cristo. ¿Algo así, pastor? Algo así, correcto. Muy bien. Ya, más ideas, compartan. Pastor, yo creo que siempre cuando el Señor nos llama, siempre van a haber muchas razones lógicas que quizás nos van a querer hacer desistir o desanimar o para cumplir ese llamado. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Gracias. Dice, yo soy así, yo no voy a cambiar, es muy difícil, no me atrevo, me da pereza, no estoy tan mal, me lo pensaré, voy a dejar, voy a dejarlo estar, eso cuesta mucho, frustración, que cambie él, ya mañana, bueno. Pero Jesús nos dice, aquel que deja que entierre sus muertos, ¿no? Y también dice, aquel que ya pone la mano en el arado, no mire atrás. Correcto, entonces, muy bien. Bien, ya, vamos al siguiente. Bien, el Salmo 127, ya lo saben ustedes, ¿no? 27.1, ahí está la clave, ahí nomás puede leer lo que está a un costado. ¿Qué dice? A ver, lee, por favor, se cita, se ha quedado. Se cita. Anota las ventajas de buscar primero a Dios, según el Salmo 127, versículo 1. Bueno, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué ventajas de buscar primero a Dios ahí? ¿Qué les parece? ¿Le creen a Dios esto o no? Ahí dice que va a edificar y guardar la casa, el hogar, la familia. Interesante es esto, miren. Lo primero es lo primero, pues. Porque es Jehová, ¿no? Entonces hay que poner a Él por primero. Entonces acá, ¿qué ventajas? A ver, ideas. Participen. Max. O no, poner a Dios como número uno en esas vidas, pues no. Ya, poner. Número uno, ya. Y a otro. Vamos, participen. Max. Henry. Si me participen. Sigo capturando. A ver. Anota las ventajas de buscar primero a Dios según este texto. ¿Qué ventajas? Hay una hermanita acá en la iglesia. Digo, hermana, no te ven al culto. Ay, pastor, tengo cuatro hijos. Ya terminó la secundaria. Tiene que estudiar. Y va a trabajar. Viene a la iglesia. Se duerme. ¿Y por qué te duermes? Cansada, pastor. Trabajo duro. Por querer dar a los hijos. ¿No? Una carrera. Una profesión. Ganar. No está mal. No está mal. No digo que está mal. Que trabajen. No está mal. Lo malo es que está dejando. Cambiando el orden de las prioridades. Temprano. Va tarde. Viene cansada. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pero cuando le ponemos a Dios en todo primero, hermanos, es maravilloso. Cuando le ponen a Dios primero, es maravilloso. Les cuento. Este año ya mi hijo ya no está en el internado en la universidad, ¿no? Ya va al tercer año, entonces, los de tercer año tienen que dejar el internado para los de primer año que van ingresando. Entonces, en el internado, pues, ya es la mitad de precio. En cambio, afuera ya es el doble, ¿no? Y me dice, papá, no encuentro. Sigue orándole. Digo, ya vas a encontrar. Vas a encontrar. Y al final, le llama a uno, un estudiante del último ciclo. Y dice, yo ya terminé. Ya me voy. ¿No quieres este cuarto? Sí, ya lo estoy buscando. Vamos. Y le ha dejado con todas las cosas, con cama, con ropero, todo. Ventilador, todo le ha dejado. Ya, yo no voy a usar. Te quedas con todo. Úsalo. Solo paga ya el alquiler. Dios es bueno. Mira, Dios es bueno. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo no sé, mis hijos están lejos. Yo no sé qué harán. No los veo. Pero Dios los guarda mejor que yo. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Él los guarda mejor. Tenemos que confiar en nuestro Dios. A ver, ¿qué ventajas anotó usted? Vamos, participen. Max, anoto tu ventaja. A ver. En buscar primero a Dios. Somos Daniel. Acá ha puesto, este, Pablo Lezamete. Dice, poner a Dios primero. Otra ventaja. Estoy haciendo pensar a ustedes. Vamos, piensen. Protección, pastor. Ya, protección. Protección. ¿Qué más? Otro. Luis Bobadilla. Hay dos, César Chávez. Ideas, ideas. ¿Qué ventajas de buscar a Dios primero? A ver. A ver. Ya. Vamos al segundo. Encontrando tiempo para desarrollar una relación con Cristo. Esto es muy importante. Mire, esto es lo primero. ¿Va? Como siervos de Dios, como pastores, tenemos que también ver esto, ¿ya? A ver. Casi todos vivimos vidas muy ocupadas. Es fácil olvidar que Dios nos ha llamado primordialmente a una relación íntima con Jesucristo. Ve Primera de Corintios 1.19. Vamos a buscar Primera de Corintios 1.19. ¿Ya qué dice? 1.19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé al entendimiento de los entendidos. Perdón, perdón. El nueve, yo dije diecinueve, creo, ¿no? Nueve, nueve. Primera de Corintios 1.19. Él es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí está la respuesta, pastor. Ahí está. Vamos a tener la comunión poniéndole en primer lugar al Señor desde las madrugadas, de temprano, primeramente Dios. Y entonces, este, no vamos a estar lejos, apartados de Él. No vamos a tener esa relación con el Señor. Pero si aprendemos siempre a ponerle en primer lugar al Señor, todas las cosas, pastor, van a estar suplidas, conectadas a Él, protegidas. Todos. Es algo maravilloso tener esa relación con el Señor. Claro, somos llamados a tener una relación íntima con Jesucristo. Jesús. Excelente. Tenemos que buscar esa relación, ¿ya? ¿Para qué llamó Dios a sus discípulos? ¿Cuál era lo primordial para ellos? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Somos llamados a tener una relación íntima con Él. Eso es lo primero, lo primero del día que tenemos que hacer, ¿ya? La pregunta es, acá. Ya. Según Lucas 10, 38 al 42, a pesar de todos los quehaceres pendientes de Marta, ¿cuál fue el consejo de Jesús? ¿Ah? ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Es importante la comida? También es importante. María había elegido la mejor parte. Ajá. Ya. Ese relato me encanta a mí porque esa reunión, ¿cómo terminó? ¿Cómo creen que terminó esa reunión? Con comidita. Y cuando las reuniones terminan con comiditas, es precioso. Con la comida que había preparado, pues Marta, ¿no? Solo que en la misma hora que ella tenía que estar escuchando a Jesús, ella estaba cocinando. Por eso, a veces, el día de la madre, el día de la iglesia, les digo, hermanas, cocinen temprano, vengan a las ocho, hasta las diez y media, cocinen. Si quieren, si quieren darnos una sorpresa, pues di el padre, o por di la madre, cocinen temprano. Pero a las diez y media, a la hora que es el culto, todos estamos ahí. Nadie debe estar en la cocina, ya, pastor. Entonces, ya lo tienen calentado, lo tienen ahí, llegado allí, termina el culto, vamos a la cocina, sirven la comida, ¿no? Bien, entonces, seguimos. ¿Qué podemos hacer para, qué podemos hacer para vivir la prioridad de la única cosa necesaria? ¿Qué podemos hacer? Ya, según estos dos textos. Ahora, cada uno me da su idea. ¿Qué podemos hacer para vivir la prioridad de la única cosa necesaria? Vamos. Pablo, de Zameta, después Aide, después Henry. Vamos a sacar varios, acá ustedes tienen que participar. Para vivir una prioridad, la única cosa necesaria. Bueno, para mí sería, pastor, buscar a Dios primero en oración, ¿no? Ya, ¿qué más? Otro. Aide. Elegir la mejor, la mejor parte. Elegir la mejor parte. Otro. Henry. César, Daniel, todos participen. Meditar en la escritura, pastor. Muy bien, sigan. Vamos. Vamos otros. ¿Quién sigue? Luis Bobadilla, Henry. Obediente. Yo le dije meditar en las escrituras, pastor. Ya. Meditar en las escrituras. Otro. Orar, pastor, orar. Orar. La única cosa necesaria era, ¿qué era? Sentarse. A oír la palabra. De Dios. A escuchar a Dios, a escuchar a Jesús, ¿no? A veces no es fácil sentarse a escuchar. Ustedes quieren ser escuchados. Siéntense. Escuchen a sus hijos. Escuchemos, ¿no? Que abran su corazón, que nos cuenten. Oír a Dios, ¿no? Es muy importante. Usted lee la Biblia. Los hijos van a ver cómo lee. Entonces. Ellos también van a continuar la lectura. La única cosa necesaria. Para vivir. También es necesario, ¿no? La comida. Pero aquí está diciendo. Lo único necesario. Bien. Excelente. Ya. Pasamos al otro. Muchas veces decimos. A ver. ¿Quién lee? Por favor. Pero no tengo tiempo. La Biblia afirma que somos necios. Si no usamos nuestro tiempo para vivir según las prioridades de Dios. Efesios 5. 15 y 16. Necesitamos pasar un rato cada día. Comunicándonos con Dios en su palabra. Y practicando con Dios en la oración. ¿No encuentra los novios en tiempo para verse a pesar de estar tan ocupados? Ya. Aquí hay una pregunta. Los novios están ocupados trabajando. Pero buscan un tiempito para verse, ¿verdad? Y pasar juntos. Así era yo. Ocupado durante la semana. Mi novia también ocupada. Pero ya. Entre las ocupaciones. Un ratito. Buscábamos tiempo. Para vernos. Para conversar. Dialogar. ¿No? Un ratito. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Ahora sí. Despiertos todos, por favor. Ya. A ver. Vamos. Pablo Lezameta. Entra a Job 1.15. Y va a escribir. Tiempo, lugar y actividad. Este. Henry. El Salmo capítulo 5. Del 1 al 3. César Chávez. El Salmo 57. Del 7 al 9. Daniel Seminario. El Salmo 119. 47. César Chávez. Hay otro César Chávez. Ya lo dije. Luis Bobadilla. El Salmo 119. 148. Y el resto. Por acá creo que está. Acá está. No estoy viendo todos. Perdón, perdón. Ahora sí. Alexis. No, Max. El Tebrano. Max. Mateo 14. 23. Tiempo, lugar y actividad. Vayan. Haciendo cada uno lo que les toca. Mencioné a todos. Luis Bobadilla. ¿Ya tienes tu cita? Max. ¿Ya tienes tu cita? Pastor, dijo Salmo 119. 47. Sí, lo tengo Pastor. Mateo 14. 147. El Salmo 119. 148. Y ahí lo agrandió un poquito más. Ya. Vamos, Pablo. ¿Qué dice? Job 1.5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, dice acá, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana. Y ofrecía holocaustos. Y ofrecía holocaustos, conforme el número de todos ellos. Porque decía Job. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, así a todos los días. Ya, entonces, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Tiempo. Bueno, lo que yo entiendo aquí es que Job oraba, Pastor. En todo momento estaba orando, Pastor. En todo momento, estaba en oración. Tiempo. Todos los días. Todos los días estaba orando, Pastor. Todos los días. ¿Lugar? ¿Dónde? ¿Y qué actividad? Lugar. Sacrificio. Actividad de sacrificio. En las mañanas, Pastor, todos los días. Ya, en las mañanas. Es el tiempo. Todos los días. En la mañana. Sí, todos los días en la mañana. ¿El lugar? ¿Hay o no hay lugar? Si no hay lugar, lo dejamos. No hay lugar, Pastor. Ya. Vamos al Salmo 5, del 1 al 3. ¿A quién le toca? Aide. Presente. Lee primeramente. El Salmo 5, del 1 al 3. Y me dices, tiempo, lugar y actividad. Pastor, me toca a mí. Henry. Ya, Henry. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré. Amén. Ya. Vamos al tiempo. El tiempo, por la mañana. De mañana. Lugar. Es posible que sea su casa. No, delante de Dios. Delante de Dios. Ah, claro. Me presentaré delante de ti, delante de Dios. Actividad. Oración. Muy bien. Salmo 57, del 7 al 9. Otro. ¿Quién lo tiene? ¿Aide? ¿O? No, pastor. Alguien le dijo. No le dijo. César. César. Ya, yo lo digo. 7 y 9. Ya, léelo, por favor, Aide. Ya. Pronto está mi corazón. ¿Está bien? 57. 57. Del 7 al 9. 7 al 9. Pronto está mi corazón. Oh, Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré. Y trobaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterío y arpa. Me levantaré de mañana. Amén, pastor. Ya. Tiempo también igual de mañana. Mañana. El día de mañana. Lugar. Lugar. Donde él está. Porque su corazón no está dispuesto. Donde sea. Ya. Y actividad. Al avance. Al avance. Al avance. Muy bien. Excelente. Muy bien, Aide. A ver, otro. Todos pueden ir buscando también. El Salmo 119, versículo 147. A mí me toca, pastor Eze. Y a Daniel. Vamos. Dice. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Ya. En el tiempo sería la madrugada, pues, ¿no? Alba. En la acción sería clamar, orar. Ya. Ya. Clamar. El lugar. El lugar sería, pues, este. Clamar y esperar, ¿no? Sería, pues, en su. El lugar. Podría ser su casa. No, no sé si exactamente, ¿no? No, no, no. En el alba, clamé, esperé en tu palabra. Bueno. En el alba, no vas a estar en la calle, pues, ¿no? Claro. No es que vas a estar levantándote de tu cama. Sí, pero ya. Ya. No hay problema, ya. Dejémoslo ahí en blanco. El 148, ¿quién lo tiene? Yo, pastor. Ya. Léelo, por favor, y dinos tiempo, lugar y actividad. Ya, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Ya. Ya. ¿Tiempo? Noche. Vigilias. De la noche. ¿Cuántas vigilias tiene la noche? Cuatro. En esos tiempos, cuatro. Ya. ¿Qué hacía? Actividad. Actividad. Meditar. Meditar. ¿Algo más? Meditar en sus mandatos. Ya. Excelente. Alabanza. Allá. Miren. Actividades importantes que hacían las personas. Y ocupadas. Job. Muy ocupado. El rey David también. Ya. El Salmo 119. 164. César. Max. Mateo Mateo 14 23 dice así despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo tiempo en la noche ya la tarde y noche ya muy bien lugar el monte un monte un monte no ya actividad que hacía que dice subió al monte a que a tomar fotos subió al monte a orar no actividad es orar la actividad es orar muy bien el salmo 119 164 césar no está césar necesitar despierta disculpe pastor este mío cuesta en el paradero ay ya 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 listo ya ya pastor de nuevo a la la ronda siete veces al día siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios los siete días de la semana los siete veces pastor al día o a la semana no todos los días los siete dice siete veces al día te alabo al día no exacto al día miren ya lugar a causa de tus injustos juicios actividad en eso puede ser claro exacto a causa no nos dice no no pasó no dice no dice el lugar pastor ya con ustedes estamos siendo muy bien este es bacana ya este marcos 135 y lucas 612 y hechos 19 el orden sigan por favor henry hay de creo que me toca a mí pastor lucas 612 y henry 135 marcos 135 y daniel hechos 19 marcos 135 dice así levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba lugar lugar un lugar desierto actividad que hacía oración oraba oraba muy bien y lucas 612 henry en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a dios monte el monte tiempo noche actividad oración muy bien y hechos 19 vamos daniel o luis bobadilla o maxito o león hechos 19 ya su internet está un poquito medio fallando pero dice que está en el mediodía en el lugar la azotea ¿no? la azotea ¿y qué hacía? oraba oraba ya miren tiempo lugar y actividad de personas importantes y ocupadas que los versículos escriben esto ¿qué nos quiere decir hermanos míos? nos quiere decir que si nosotros no priorizamos el estudio de la palabra no priorizamos la oración no vamos a ver buenos resultados en en el ministerio en la cual Dios nos nos ha puesto y nos ha llamado tenga un tiempo un lugar una actividad todos los días ¿ya? ¿qué dicen? a ver muy bien seguimos casi siempre nos cuidamos físicamente no olvidamos de comer cada día pero ¿qué pasa? ¿qué sucede? vamos a trabajar ya acá tenemos la cita ¿y qué dice Dios en cuanto a la comida espiritual? vamos a ver lo primordial es lo primordial Mateo 4 4 San Juan 6 33 Job 23 12 continuamos la rueda ¿dónde nos hemos quedado? empieza Pablo Mateo 4 4 no sólo de pan vivirá el hombre él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ya miren nos olvidamos de comer cada día entonces por eso a veces estamos muertos espiritualmente por eso hay que comer diariamente cada día la palabra de Dios ¿no? alimentarnos de la palabra de Dios excelente ya San Juan 6 33 Henry muy bien activa su micrófono adelante el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida ya ¿qué pongo? que la carne para nada aprovecha bueno que el espíritu que las palabras a ver la palabra de Dios son espíritu y son vida la cuenta son vida muy bien excelente por eso lo primero lo primero vamos COP 23 12 Maxito COP 23 12 del mandamiento de sus labios nunca me separaré guardé las palabras de su boca más que mi comida ¿qué pongo? todos piensen vamos que pongo que siempre tenemos que estar excluñando las cinturas pastor en todo momento en todo tiempo otra otra frase más corta guardar sus mandamientos guardar sus mandamientos la palabra es más es más que la comida ¿no? prioridad la palabra para la palabra de Dios que a ver como dice a ver que del mandamiento de sus labios nunca me separaré guardé las palabras de su boca más que mi comida la palabra la palabra de Dios ¿puede decir que es obediencia a Dios? la palabra de Dios es más que la comida obediencia a Dios también interesante ¿no? interesante mirenlo hermanos ya excelente y seguimos a ver compromiso con Dios ¿por qué no haces un compromiso con Dios de no comer ni bañarte antes de leer un capítulo de la Biblia y orar al Padre? ¿está bueno esto? prioridad pues ¿no? Don Isetti Barrios decía antes de bajarte de la cama antes de poner tus pies al suelo arrodíllate ¿no? ora al Señor renovando mi compromiso con Dios ¿por qué no hace un compromiso con Dios de no comer ni bañarte antes de leer un capítulo de la Biblia y orarle al Padre? anota lo que vas a hacer para asegurar que las necesidades prioritarias las espirituales se llenen antes de las de menor prioridad las físicas eso tenemos que anotar a ver vamos pueden compartir ustedes si ustedes ya lo tienen su compromiso con Dios cada mañana cada día meditan en la palabra del Señor excelente les felicito pero yo conozco me he quedado esta semana pasada en Trujillo en una casa de un hermano un miembro de una iglesia y y después de cenar ponen la televisión empiezan a leer cada uno un versículo de la Biblia y en breve que has entendido comparten y después oran todos los días lo hacen qué le parece y ellos le llaman el altar familiar no lo pueden hacer en la mañana porque duermen y se levantan a preparar el desayuno alistarse la mochila van al colegio pero todas las noches lo hacen es el altar familiar pero en la Biblia encontramos que Jesús lo hacía en la mañana en la madrugada David David lo hacía también en el alba las vigillas de la noche siete veces al día Daniel cuántas veces oraba al día ¿saben? tres veces igual tres veces así como comía Daniel tres veces ¿cuántas veces oran ustedes? cinco veces al levantarse al tomar desayuno al almorzar al cenar y antes de dormir cinco veces vale sí yo con mis hijos lo hice a ver teníamos la Biblia en la mesa nos sentamos antes de que vaya al colegio un párrafo leía y orábamos y comíamos y entre la comida conversando a veces compartíamos lo que decía el párrafo de lo que hemos leído ¿no? y y eso ha ayudado bastante a mis hijos también a mí también ya y ahora este también este un pequeño grupo estamos reuniéndonos a las cinco de la mañana cinco y media de la mañana hasta las seis de la mañana media ahorita ¿no? este compartimos un pequeño devocional y oramos y le encargamos a cada hermano que pueda compartir creo que Guánuco también lo hace ¿no? a las cinco y media de la mañana Casel Alfarero Rocafuert también está entrando creo juntos ¿no? sí está bien está bien lindo excelente anota lo que tú vas a hacer para asegurar que las necesidades prioritarias esto también va a ayudar bastante ¿no? por ejemplo ¿qué tiene usted que hacer para mañana? ¿tiene anotado o no? ¿qué va a hacer mañana? ¿sabe o no sabe qué es lo que tiene que hacer mañana? por ejemplo yo mañana tengo que llevar a la costurera tengo que cortarme el cabello tengo que comprar neptalina arreglar el cuarto porque van a venir visitas ¿no? hay un ropero que tengo que entregar y comprar comida para el perro son cositas que que tengo que hacer mañana aparte de mis devocionales todo eso ¿no? de estudio de la Biblia también es muy importante que ustedes lleven ¿no? de tal hora a tal hora no hay cosas básicas que yo ya sé ¿no? tengo que prender la radio tengo que estar ahí tal hora entonces ya esas ya no las anoto porque ya de ley tengo que estar ahí ¿no? pero si hay cositas por ejemplo que olvido si no compro la comida al perro ya el perro va a quedar o pa'l gato ya tiene también ¿no? hay veces cosas pequeñas por no anotar yo he dejado morir unas plantas de mi esposa ¿no? tiene la corona de Cristo no sé qué más tiene sus plantas ahí y hay que echarles agüita pues ¿no? y cuando no le echamos agüita y se va secando entonces cuando mi esposa ha trabajado y a eso venía cada 15 días venía mis plantas y empezaba a llorar por sus plantas son tan valiosas sus plantas ¿no? y no las cuidado y entonces ya me hace sentir mal pues entonces hay que ir anotando hay que echar agua a las plantas todo ¿no? en un lugar donde se pueda recordar en la refrigeradora o ahí donde se siente en el baño al frente también puede pegar toda esa lista para que pueda recordar ya bien ahora orden de prioridades para la vida cotidiana aquí he separado dos textos en cada lugar ya a ver en esta vida tenemos varias responsabilidades importantes para mantener y balancear por ejemplo la relación con Dios los hijos el matrimonio nuestro ministerio el trabajo llena la siguiente tabla de esas prioridades en el orden en que se encuentran en la escritura ya vamos a hacer un ejercicio acá en este cuadradito hay un redondito arriba ahí pueden poner uno dos uno dos tres cuatro cinco a ver cuál será el orden ya vamos a dar rápidamente de dos en dos ya nos queda ocho minutos vamos entonces Pablo y Aidee buscan Pablo Efesios 6 18 al 20 y Aidee Colosenses del 4 de 2 al 6 ya este César Chávez con Henry el color rojo rojo ya rojo Henry con César Chávez el color rojo el celeste Max con León León Besaleel el celeste y el verde el verde Chávez con Chávez ya está ¿no? Luis Bobadilla el verde alguien falta ya Daniel Daniel el amarillo o el medio mostaza creo vamos ya no pastor vamos Pablo Efesios 6 18 en adelante orando con todo en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio por la cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar excelente colosenses 4 2 al 6 amén perseverante en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por vos por nosotros para que el señor nos nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andar sabiamente para que los de afuera redimiendo el tiempo sean vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que según como debéis responder a cada uno para que sepáis como debéis responder a cada uno a que se refiere eso piensenlo a que se refiere a la iglesia ya por ejemplo Efesios 6 del 1 al 4 Colosenses 3 de Efesios 6 del 1 al 4 va a decir hijos obedezcan a su papá padres no exasperéis a sus hijos Colosenses 3 20 va a decir este hijos obedeced a vuestros padres algo así no entonces acá tenemos iglesia padres Efesios 5 21 habla de de la familia no de los esposos Colosenses 3 18 también a ver Efesios 6 del 5 al 9 a quien le tocó a mí a mí pastor a mí a ver el 5 al 9 dice habla dice siervos obedece a vuestros ambos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como a siervo en Cristo de nuevo como a siervo en Cristo de corazón haciendo lo que a que se está refiriendo acá al trabajo no al trabajo acá tenemos hijos iglesia trabajo ya familia quien tiene Efesios 5 18 Efesios 5 18 al 20 no no hay creo pero también ahí dice no embraguees con vino también en lo cual hay dilución mantiene y no hacer santo ya ya muy bien entonces acá tenemos que poner el orden ya donde va Dios que le parece embriagarse no del vino sino del Espíritu Santo está refiriéndose a Dios este a que está refiriéndose a la iglesia Efesios 1 1 4 pastor nosotros Efesios y Colosenses se refiere a nosotros pastor Efesios y Colosenses está refiriéndose a los hijos ¿no? sí la familia que viene ahí a la familia más que nada a la familia 3 y a 3 y Efesios 6 18 Efesios 6 18 en todo tiempo ¿a qué se refiere para predicar ¿no? exacto ¿está bien? con poder y 5 así sería el orden ¿no? sí entonces vamos a poner el orden por acá 1 2 3 así ¿no? así quedaría sí así quedaría el cuadro ya hay yuca frita listo muy bien ya vamos a nos queda un minuto wow ya terminamos terminamos ya a ver conclusión Dios ha ordenado la vida humana ¿para qué? si seguimos prioridades cada área de nuestra vida funciona en balance y en armonía pero si descuidamos las prioridades más importantes nada va a funcionar bien a pesar de la cantidad de esfuerzo y tiempo que metamos a la vida ya prioridades recuerden el salmo 127 1 ya escuchen miren acá tarea importante tarea urgente ¿cuál es lo importante? ¿cuál es lo urgente? ¿ya? hay veces estamos haciendo lo urgente dejando lo importante hay que priorizar ¿no? planificar la tarea si importante lo urgente priorizar importante y urgente para otro momento esto puede esperar no importante no urgente puede esperar podemos delegar no importante si urgente se puede delegar también ¿no? entonces lo importante urgente eso tienen que ustedes ver ¿no? es muy importante bien terminamos aquí hemos terminado espero que estas prioridades en la familia la iglesia en el ministerio nos ayude a responder sabiamente ¿no? hacer ese compromiso de asumir nuestra prioridad delante de Dios así como hemos visto a David a Jesús tenían bien en clara sus metas sus prioridades y si usted tiene también esa claridad sé que va a tener la gracia de Dios y el respaldo de Dios porque él nos prometió en su palabra que busquemos primeramente su reino su justicia y que si lo hacemos a él en todo en el primero sé que él va a concedernos su gracia para gozar y disfrutar de la vida amén terminamos entonces dando gracias a Dios quien nos despide con una oración hermana por favor amén poderoso padre te damos las gracias señor con una oración con una oración